¡Hey! ¿Cómo estamos gente? Hace tiempo no hacíamos un videito y bueno, ahora mismo nosotros nos vamos para Costa Rica y quiero mostrarles cómo es todo el proceso de irse a Costa Rica, ahora mismo hoy es sábado 3 y son las 4 y 10 de la mañana ahora mismo yo ya me bañé, Ale que está allá, estamos alistándonos todos, los carros están abajo listos ya, todo equipado y vamos a salir a la frontera, espero que nos acompañen en esta aventura, estamos muy felices de poder volver a Costa Rica cada año queremos hacer esto de estar saliendo al país y de verdad que espero que esta aventura, al igual que nosotros estamos emocionados tú también lo estés y te vamos a mostrar todo el proceso de cómo es salir desde Panamá hacia la frontera, ¡acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, estamos ya aquí en Santiago, tenemos aquí Godzilla, tenemos la Tacoma y venimos a desayunar un poquito, algo rápido porque queremos llegar a la frontera a las 10, ¡saluda Alec! ¡saluda, saluda! ¿Cómo estamos? Espera, te tienes que hablar, a ver, te tienes que hablar ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos gente? Y bueno, este trip, en verdad, en la trip somos nosotros dos, así que acompáñanos a comer un poquito ¡Nos vemos! Chau, la recédua! Nos vemos en el próximo vídeo! ¡A gira, mahl! ¡Suscríbete! 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 No me da. No, no, no. Bueno gente, todo estaba muy bonito, pero hay que pagar un seguro y el seguro hay que pagarlo en efectivo, no aceptan tarjeta, yo tenía 40 dólares, pero Alec no tenía nada, o sea, son 58 dólares, al final tampoco llegaba yo, y nos mandaron a regresar a Pasos Canoas, que está como a 10 minutos, 7 minutos, a sacar dinero, y aparte teníamos que fumigar, que se los va a poner aquí adelante, esta fumigación es una tontería, pero hay que hacerlo, y no te dicen como fumiga el carro, o sea, simplemente tienes que hacerlo, porque si no, también te van a mandar para acá atrás, así que estamos apurados, porque ellos me dijeron, oye, en 25 minutos voy a salir a comer, entonces estamos apurados, porque si no hay que esperar una hora mientras lleguen de comer. Hey, que sopa gente, bueno, ya tuvimos a hacer todo, la previsión, cuando pasas migración, lo vieron, es bien bonito, entras con tu soporte, vas con tu maleta, después te van a decir que tienes que pagar un seguro de 58 dólares, solamente efectivo, importante, tienen que fumigar el carro, porque se nos olvidó fumigar el carro, y después que fumigas el carro, todo lo demás, se realiza el carro, y bien, nosotros estamos aquí en un reten, esperando a ver que nos piden y demás, pero todo bien, ya comenzó nuestra aventura, y espero que les esté gustando este video. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cero Alec? Cerro de la muerte. ¿Hace cuánto estábamos aquí? ¿Tú te acuerdas? En febrero del año pasado. Estamos aquí. Estamos justo aquí. ¿Cenando? ¿Qué fue? ¿Almorzando? Almorzando y regresando a Panamá. Qué locura, ¿verdad? Qué locura. ¿Cómo es autonomía? ¿Hasta la mierda? 447. Ah, está bien. En casi medio parque. ¡Hasta la mierda! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El clima no es el mejor, pero con tal de que no llueva, no me quejo. Nos va a esperar una noche muy fría, así que ya vamos a ver qué pasa. Aquí está la carpa de Alec. Alec, ¿cómo estás? Tranquilito. Pero todo bien, ¿no? Sí. Ahí ya no se ve. Ahí se ve, ya estás. Bueno, no me importa. Veamos mi carro, por favor. Miren las llantas como están. Qué belleza. Y bueno, ya tenemos aquí la carpa lista. Ahí es donde vamos a cocinar. Saqué los coolers. Vamos a preparar comida. Y va a llover fuerte. Así que vamos a listarnos para eso. Aquí está nuestra casa del día de hoy. Y va a llover fuerte. 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 Gracias por ver el video